Presta atención y comparte porque hoy en Funciona Sí, le cambié el nombre de esencial a Funciona porque básicamente me funcionaba Hoy en Funciona te voy a enseñar cómo ocultar tu foto de WhatsApp Ese es el truco para no mostrar tu foto de perfil de WhatsApp a determinadas personas Así que presta mucha atención Lo primero que tienes que hacer es irte a ajustes o configuración en la app de WhatsApp Si tienes Android lo conseguirás en la parte superior izquierda de la pantalla con tres puntitos Son estos que estás viendo en pantalla Si eres Apple debes irte a la parte inferior derecha donde dice configuración que es como una especie de tuerca Luego presionas sobre cuenta, acto seguido, privacidad y después foto de perfil Ahí es donde tendrás el control con tres opciones para determinar a quienes muestras tu foto de perfil La primera es todos y significa que everyone podrá ver tu foto de perfil La segunda es mis contactos y está reservada para que solo aquellos que tienes guardados en tu agenda puedan ver tu foto Así que atención cuaimas, cuaimos, celosas y celosos Esto quiere decir que si no quieres mostrarle tu foto a una persona que conoces Solo debes eliminarla de tu agenda y activar esta opción, ese es el truquillo Y por último nadie que por supuesto no le mostrará a ningún usuario tu foto de perfil Y listo, esto es todo, es la manera de ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a quien quieras Si te parece útil este video, compártelo en tus redes sociales Y no olvides seguirme en Instagram, arroba pop interactivo Si me das un repost, pues yo te lo agradecería O al menos si me mencionas en Stories para que muchísima más gente esté al día con la tecnología Y con estos truquitos que funcionan